no se ve que ya se le ve no se ve como a copa mira igual si, mira a volver este apuesto a que te quiero este apuesto a que te quiero que te quiero calentar que te quiero calentar para que se quede calentar para que te quede calentar ahora primer que re que eh ahora vamos a llevar todos una micha de 40 minutos una plantilla de 20 cuando vamos a estar en futbolista vamos a estar en 20 minutos y no vamos a estar en 20-26 minutos